fanavet presenta la sección ejercicio hola cómo están amigos de salud alternativas el día de hoy vamos a hacer una rutina para trabajar nuestros glúteos en la comodidad de nuestra casa y lo único que vamos a necesitar es el peso de nuestro cuerpo y esta liga de acá el primer ejercicio se llama desplante hacia atrás súper sencillo no vamos a ocupar la liga esta vez vamos a iniciar con los pies juntos y vamos a llevar un pie hacia atrás llevando la rodilla al suelo siempre con nuestro tronco muy erguido y muy recto y nuestra pierna de adelante también luego subimos y alternamos de pierna el siguiente ejercicio ahora sí vamos a necesitar nuestra liga que vamos a hacer con ella nos la vamos a colocar justo por encima de nuestras rodillas vamos a separar nuestras piernas al ancho de los hombros con las puntas un poco hacia afuera y vamos a hacer sentadillas como si tuviéramos algo detrás para sentarnos y recordemos siempre rodillas hacia afuera y espalda recta para nuestro ejercicio número 3 también vamos a necesitar nuestra liga igual muy sencillo la vamos a colocar justo por debajo de nuestras rodillas o justo por encima de nuestros tobillos que vamos a hacer vamos a separar nuestras piernas con nuestras rodillas hacia afuera y vamos a hacer una caminata del lado y luego hacia el otro lado para nuestro último ejercicio también vamos a necesitar nuestra liga muy sencillo vamos a colocar nuestra espalda en nuestra cama o en un sillón la liga va por encima de nuestras rodillas nos vamos a recostar con nuestras rodillas a 90 grados y vamos a bajar la pelvis y a subir recuerden siempre contraer bastante los glúteos de acuerdo cabe recordar un par de cositas nada más tengamos cuidado que cuando realizamos estos movimientos nazcan de nuestras caderas y no de nuestra columna además si queremos buenos resultados por favor traten de hidratarse y de dormir bien esta fue nuestra pequeña rutina para hacer glúteos espero que les haya gustado nos vemos en la próxima edición de salud alternativas muchísimas gracias chao